Lo sé, lo sé que me amas y sé, y sé que piensas en mí Cada mañana lo guardas, sonríes, subribas tu amor Y sé lo que tú sueñas, lo sé en esa vida Feliz, sin condiciones, sin tiempo eterno, un rayo de luz Corre el tiempo de rar, y pude compartir Risas, chalas, fracas, como se iluminó Cual guitarra oscura luz, el futuro prever Lunes llenas por el sol, renovar la amistad Y sé, y sé que te amo Y sé, y sé que pienso en ti Cada mañana lo guardo a tesoros, sublimos de amor Yo sé, yo sé que sueño Lo sé, que en esa vida Feliz, sin condiciones Sin tiempo eterno, un rayo de luz Con toda libertad Que el Espíritu da Nada puede impedir Es otra dimensión Diferente visión Sin cadenas que atar Sintonía, ya soy Misma esencia de amor Nada puede impedir Es otra dimensión Con toda libertad Que el Espíritu da Nada puede impedir Es otra dimensión Que el Espíritu da Que el Espíritu da Es otra dimensión Es otra dimensión Es otra dimensión